Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a la instalación de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático. Hoy, miércoles 9 de octubre de 2024, instalamos nuestra sesión que preside el regidor Francisco Javier Arana Orozco, un servidor, y debo informarles que para mí es un honor darle la bienvenida a esta sesión de instalación de Comisión Edilicia, para mí es importante que hagamos un equipo como coordinación, como equipo que somos, como pleno de regidoras y regidores, para que nos metamos de lleno a esta Comisión. Creo que en este trienio, en esta administración, se van a ver muchos temas relacionados con la misma, y me doy cuenta que tenemos el personal, mujeres y hombres, que requiere la Comisión para poderle dar solución a los temas más importantes de Tonalá. Sé que traemos los tiempos encima, solo quisiera hacer un comentario, es incongruente que aquí en Tonalá seamos más de 500 colonias, que incluso tengamos colonias que lleven el nombre de bosques de Tonalá, y atravesemos cuadras completas y tengan todo menos árboles, y partimos de la incongruencia. Creo que esta oportunidad que nos da el Ayuntamiento, las ciudadanas, los ciudadanos de estar aquí, pues hay que pasar a la historia con algo positivo, y estoy seguro que ustedes me van a ayudar, y yo voy a poner mi granito de arena para que esta Comisión no pase de noche, y estemos trabajando todas y todos permanentemente con la visión muy clara de que Tonalá se vuelva más verde, y ya no tanto por nosotros, sino por los que vienen y las que vienen atrás de nosotros. Y como punto número uno para darle inicio, me voy a permitir nombrar lista de asistencia a las y los presentes. Regidora María de Jesús Macías Díaz. Presente. Presente. Regidora María Gracia García Paloma. Sube la presentación. Presente. Regidor Gerardo Esquivias Garduño. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. El de la voz, regidor Francisco Javier Arana. Presente. Una vez verificada la asistencia, encontrándonos la mayoría de las y los integrantes de esta Comisión, se declara fórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Dos. A continuación, me permito poner a consideración la aprobación del orden del día, mismo que se hizo llegar en el mismo oficio de convocatoria a esta sesión de instalación, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Tres. Acto seguido. Y si lo tienen a bien mis compañeras y compañeros regidores, siendo las 10.05 de la mañana, del día 9 de octubre del 2024, se declara formalmente instalada la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático. Cuatro. Una vez que he sido formalmente instalada la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático, quiero poner a consideración nombrar al licenciado Pedro Javier Silvestre Rocha como secretario técnico de la misma, por lo cual les pido que si están de acuerdo lo manifiesten levantando la mano. Aprobado. A continuación le pido al secretario técnico licenciado Pedro Javier Silvestre Rocha, asuma de inmediato el cargo el honorario del secretario técnico, tome el uso de la voz y nos informe que el siguiente punto va a desarrollar. Gracias presidente, elegido presidente. Antes de nada, gracias por el apoyo y la confianza. Regidoras, regidores, gracias también por el voto de confianza, generalmente estaremos trabajando, estaremos haciendo lo mejor para que esta comisión, como bien lo ha apuntó el regidor presidente de la misma, que salga a flote y tenga los mejores resultados en esta administración. El regidor presidente, como lo indica, el siguiente punto a desarrollar es el de asuntos varios, por si alguna regidora o los regidores están por manifestar algún punto a tratar, pueden hacerlo en este punto. ¿Se abre a consideración si alguna o algún compañero regidor quiere hacer uso de la voz? Pues nada más, requiero presidente, el manifestante de nuestra disposición de trabajar en equipo, como tú dices, para que esta comisión, que seguramente va a tener muchísima materia, más en temas tan importantes que tenemos como es, tanto lo que tú comentas, que es el tema de volver más sustentable el municipio, el tema de reforestación, de espacios verdes, de saneamiento de agua, de muchas cosas, pero es el tema principal, que seguramente estaremos tocando el tema de la basura, y creo que ahí tendremos que, como tú dices, dejar huella en el trabajo que haga esta comisión, que nos queda cuenta de nuestra parte con todo el apoyo y un placer y un punto, un honor compartirlo con su compañera regidora y regidora. Gracias, señor presidente. ¿Alguna o alguno regidor? Pues buenos días a todos. De la misma manera, regidor Francisco Arana, sabemos de la capacidad de cada una de las personas que están aquí en general de esta comisión, sabemos también del compromiso formal que tienen con el municipio, y bueno, sí es cierto que esta comisión yo creo que va a ser una de las que no tiene que pasar de noche, como tú lo decías, porque es una de las comisiones que va a tener mucha chamba a partir de ya, con el tema de que tengamos un mejor municipio, más sustentable. Tenemos, tú lo decías hoy, que es como es posible que tengamos colonias que se llaman bosques y que no haya menos árboles, ¿no? Entonces, pero también enfrentamos un gran reto al tema del agua que llega contaminada o llega en un mal estado a nuestras casas, a las colonias donde vivimos nosotros, todos los que estamos aquí presentes. Otro de los temas más importantes es que tenemos varios arroyos que cruzan las diferentes colonias de aquí del municipio y siguen todavía, aunque en algunos, ya existen algunos colectores que de hace muchos años, en el 1992, por aquel entonces, en la comisión estatal del agua y algunos otros organismos hicieron para poder liberar o que no pasaran agua contaminada para las diferentes comunidades, como el caso muy específico de Lomas de la Soledad, el Rosario, la 20 de noviembre, Leyes de Reforma, Santa Cruz de las Cuertas, que es uno de los arroyos, pues con mayor contaminación y más virus de agua. Entonces, el tema del tratamiento de aguas residuales, yo creo que es muy importante porque en principio, a lo que tengo entendido y que hemos verificado, pues no tenemos y no adoptamos con plantas tratadoras de aguas. Entonces, yo creo que otro tema más importante también, y no déjame pasar, pues el tema de la barranca, de todo lo que es donde está tumbado y toda esa zona, pues que no haya de tono, pues de desarrollos inmobiliarios, pues, y que puedan trasladir, pues, el desarrollo urbano de nuestros municipios y cuidarnos este tipo del tema. Con nosotros cuentas, nos conocemos, salimos de la café cada quien, y vamos a trabajar dentro de nuestro municipio, y así de un tipo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hago cuenta, hago constar que nos acompaña, ya está presente la regidora María Gracia Paloma. Gracias a todos los recursos humanos. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Estamos en Asuntos Varios, regidora, y para no omitir a nadie, quisiera ver si usted quiere hacer algún comentario, sino para pasar al siguiente punto. Yo voy a trabajar en la comisión cuando tu regidor tenga las sesiones, y las reuniones de trabajo cuentan con mi apoyo, y en todo lo que sea en bien de la población y de nuestro municipio, cuenten conmigo. Estoy en la mejor disposición de trabajar en todo lo que se puede. Lo sé. Muy amable. No habiendo más temas a tratar, le pido al secretario técnico continuar. Gracias, profesor presidente. El siguiente punto es la clausura y señalamiento de día y hora para la próxima sesión. Perfecto. Se declara clausurada la presente sesión, siendo las 10.11 de la mañana del día 9 de octubre de 2024. Se deja abierta la fecha para la cita para la primera sesión de trabajo. Es cuanto. Muchísimas gracias a todas y a todos, y que tengan un buen bonito día. Gracias. Gracias.